Te acabo de traer 23 paquetes de osito el lujo Tengo un serio problema, 20 años y como veis, pues bueno, tengo la piel de mi cara que parece el culo de un bebé Ni una gota de pelo, de hecho estuve 30 días en una isla desierta y esta es una foto del día 1 y esta es una foto del día 30 What? Parece el culo de mi hermana cuando nació, eso ha sonado un poco turbio la verdad Pero la cosa es que yo sí que noto unos pequeños pelos y me los tengo que quitar Pero mis amigos se ríen de mí y me dicen que no estoy haciendo nada, entonces quiero preguntaros ¿Vosotros notáis cuando me afeito y cuando no? ¿Qué haces chaval? ¿Qué haces? La hora de la merienda, ¿no? Sí, macata, macata la verdad Ahora mismo levanta la manta y sorpresa A ver, yo sé que en esta casa os gusta mucho Anuel y tal Pero hasta el punto de comprar sus bappers de real hasta la muerte, bro No, no, solo que yo escucho, ¿eh? ¡Blo! ¡Stop bapping, dámelo! No, lo hemos perdido, chicos Entre las japas y esto ya Voy a buscar a Ruby, que es el último que ha llegado y el que menos trapeado está Hombre, señor Rubi Hex, ¿cómo vas tu primer día en la casa? Pues muy bien, bro, muy adaptado Estoy mirando con ahora un poquito del valor de la bolsa A ver si sube y me estoy haciendo la nueva rutina de ejercicios, tío Muy bien, así me gusta, chicos responsable Ya no quedaba nadie en la casa, solo tú Let's go Aunque... Espera un momento Rubi Chicos, directo de Francesca Hola, Plex ¿Cómo está Alkea? ¿Cómo está Alkea? Estaba esperando este momento ¿Qué ha dicho? ¿Dónde está? Aquí, estoy aquí, Francesca Y se ríe Vale, ven Vale, ven Vale, ven O mejor que venga a ella, ¿no? Ankara, Messi Ankara, Messi Ankara, Messi Ay, 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 ay No te contesto No te contesto Parece guapo, Plex Sí La tienes Hola, Ricardo Ricardo, te estamos vigilando, Ricardo Por cierto No, no, no No, no ¿Te unes? No, no Te haces duro, bien hecho Te haces duro De hecho, botón de rechazar, ¿no? ¿Rechaza? Devin Rechaza Rechaza Me llama y le digo Dicline Adiós Mira, si tú coges una tostada Y la dejas caer Siempre por regla general Cae para acabar Sí, anda, que es esto Un gato o algo Una tostada No, pero, pero, mira Pruébalo Desde ahí Toma, tonto Toma, tonto Se te ha roto, chaval Tengo un serio problema, ¿vale? Y es que uno de nuestros invitados en la casa Jan Cutillas El otro día dijo Viene una amiga Ah, por la noche Puedo ir con ella al jacuzzi Y yo como buena persona Le dejé ir al jacuzzi Vale A priori me lo tapó Tal Parece que ha sido responsable Destapamos ¿Y qué es esto? ¿What? Jan, ¿qué coño hiciste con tu amiga? Mírate, esto está verde ¿Qué cojones, bro? O sea, si yo me tiro dos días sin beber agua De esto que te sale el pis Que poco más y es polvo Y sale como amarillo, verde Es más bonito que esto, bro ¿What? Jan, creo que me vas a tener que dar una explicación Jan Cutillas Bueno El rey del FIFA O quizá El rey Del pis ¿Del pis? ¿Del pis de qué? ¿Por qué demonios El jacuzzi está del color De ese campo de fútbol, bro? A ver Sabía que alguien se iba a dar cuenta Es que yo he ido antes A darme un vallito relajante Y digo Probablemente Me meto aquí Y jamás salgo A ver La verdad que no es pis Como sabes Estaba con una amiga en el jacuzzi Y bueno La verdad que han pasado cosas No puedo decirlo en cámara Oficialmente tenemos Clausurada la primera zona de la casa El jacuzzi Tiene ébola Juntado con COVID-19 Seguiremos informando Cinco preguntas Puedes evitar una con Flexin ¿Te has enamorado alguna vez? Una vez Y eso chicos Lo que tenemos que aguantar Viviendo con TikToker Sí Pero lo bien que se lo pasa conmigo Que Ha sonado muy raro eso Mira Adrián Eso es para que lo metes en el vídeo ¿Vale? ¡SHAK! ¡Me la pone la cróda! El acródata Por lo que es como esta ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Fuera mío! ¡Fuera mío! ¡Fuera mío! ¡Ah! ¿Te has roto? ¡Fuera mío! Eso es para que lo metes en el vídeo ¿Vale? ¡Hostia! ¡Tú! 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 ¡Fuera mío! ¡Hostia! ¡Para, para, para! ¡Tú me estás bien! ¡Hostia! ¡Para, para! ¡No me hagas de verdad! ¡Para, para! ¡Fuera, coñas! Te lo juro por mi madre ¡Que se muera! ¡Me he reventado! ¡Fuera, coñas! ¡Tú me he duele, me he duele! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Por favor, por favor! ¡Que me he reventado, tío! ¡Te lo juro! ¡No, no, no! ¡Que me he hecho daño, tío! ¡Te lo juro! ¡Hostia, bro! Te dicen, me llaman el acróbata Y de repente hace una voltereta, bro ¡Has hecho la rueda y he empezado a gritar como ¡Fuera vídeo, fuera vídeo! ¡Me he roto, no sé qué! ¡What the fuck is! ¡What the fuck is! ¡What the fuck is! Pero yo pensé que tendría el tobillo del revés o algo ya Pero yo he dicho ¡Por fin a alguien más que se le sale el hombro! Dejadme enseñaros Esto de aquí llamado Osito Lulú Un osito de bizcocho rellenado de chocolate Que en principio podría parecer el sponsor oficial de este vídeo Pero no lo es Es el causante de la primera pelea más tocha de la casa Todo empezó ayer por la mañana Cuando alguien le había robado un osito Lulú a Crufi Y dijo lo siguiente Fácil, el que me vuelva a robar, tío, le meto una colleja Miraré las cámaras, os pillaré y colleja Vale Alguien le había robado los ositos a Crufi Y él había avisado que al próximo que le pillase Le iba a meter un guantazo ¿Qué pasa? Hay una persona que no escuchó eso Piki, nuestro vecino Que estaba en el colegio Así que por la tarde cuando vino Estaba hambriento Y fue al cajón de la cocina Donde encontró los ositos Lulús Y decidió comerse uno A lo que Crufi, bueno, reaccionó como había prometido En fin, creo que ninguno tiene la culpa de lo ocurrido Así que sembremos la paz de nuevo en la casa Por cierto, Crufi Te he robado este osito para hacer esto Pero, bueno, es todo por el content You know Eso va por encima de todo Como hicieron los griegos con los troyanos Regalándoles el caballo de Troya Necesitamos algo que Piki le pueda regalar a Crufi Para quedar en paz Y creo que eso lo tenemos bastante fácil Bueno, veníamos en busca de los ositos Lulús Pero solo hay monkeys Lulús A ver, ¿es el Jabstar? Él usa Jabstar Pues bueno Pues te toca monkey Lulú Crufi, lo siento No hay ositos Lulús Hombre, para que disfrute Para que no se queje más Let's go Tenemos nuestro caballo de Troya Y bueno, ahora vais a ser Nuestro carrito de la compra Por un día Familiares Porque somos una familia Los dos es blanco No, blanco no, bro Tiene que ser un poco Alegre con los demás, bro Y para hacer hamburguesas, bro Let's go Importante Plec Repair Plec Repair Plec Repair Repara tus canas Repara tus canas Con Plec Repair Dime ¿Qué tal? Eh, bien Estoy aquí en el Mercadona Comprando Una cosa que decidimos preguntar No traigáis pijama Como dice la canción Sin pijama Es broma Es broma Era Francesca, chicos Que como sabéis Viene este fin de semana Y me ha pasado esto Que como lo vemos Si vienen bestias así ¿Cómo lo ves, bro? Yo lo veo raro, pero Yo lo veo bastante bien, la verdad En el Mercho Escuchando Felcho Ositos Lulús Bueno, aquí Lulú ¡Lumbo! Bueno, mira Lo sé, te ha pillado muchísimo, bro Piladón, piladón Piki, no me des las gracias, ¿vale? Pero tengo la solución Para que tú y Krufi Hagáis las paces Por lo de anoche Yo no voy a hacer las paces con él Tú vas a hacer lo siguiente, ¿vale? Te digo el plan He comprado muchos ositos Lulú, ¿vale? Y tienes que ir Y regalárselos Y regalárselos Se los va a quedar, ¿eh? A ver, técnicamente no son ositos Lulú Son monkeys Lulú Pero no lo sabía Uno para mí Sí, pero no, ¿vale? Vamos Chicos Piki, os dais un regalo para ti Para disculparse por lo ocurrido Ojalá sea un osito Lulú Yo espero que no me hagas nada Si me haces algo, Piki Volverás a pillar Te acabo de traer 23 paquetes de osito Lulú A ver, bueno, corrijamos A ver, a ver, bueno A ver, a ver, a ver A ver, a ver Técnicamente son monkeys Lulú ¿Le sirve, bro? Hostia Ven, ven, Piki, ven Sí, ven aquí, Piki, ven Los cuales ya se habéis comido A ver, Piki, tío, sí Quiero decir que me queda uno No pasa nada, quédate los que quieran otro Vale, ahora la cosa es Él, él Te ha dado esto Pero tú tienes que hacer algo Por el empujón que le metiste ayer Sí, yo le pedí perdón ya Pero... Él quiere darte una colleja Y de hecho... Sí, sí, sí De hecho debería Es que las collejas en esta casa Ya empieza a ser algo que no me gusta, bro Es lo justo, es lo justo Es que me pela hace poco, bro Es que no es un tema de perdones, bro No es un tema de perdones, bro Es un tema de ojo por ojo Claro Y diente por diente Ojo por ojo, ¿entiendes? Pero tú... Vamos ¿Quiénes Lulú, Lulú, Lulú? Colleja Vamos a pegarnos, tú y yo No te pases porque sabes que yo no te quería tirar al suelo, bro No, no me quieres tirar al suelo Qué casualidad Agáchate un poquito Agáchate un poquito Agáchate un poquito Me duele el tobillo, bro Me roto todo el cuerpo Ya, bro Venga, va Acaricia un poquito No te pases, piqui, eh A ver, calienta la zona, calienta la zona un poquito Ah, directamente en frío No, no, no En frío, güey Dale ya, bro No te lo pienses Venga, dale, coño Ojo, como iba eso Ojalá hubiera sido ese, eh Ojalá hubiera sido ese Lo habéis visto No, no, bro, no te encojas ¡Ojo, coño! Va, te digo, digo No, claro que hay que repetir No, hay que repetir ¿Qué prefieres? Escucha, ¿qué prefieres? ¡WATCHAU, WATCHAU, WATCHAU! Paz y amor Todo gracias al superhéroe de la casa Sí, nenas Soy Buzz Lightyear